Gloria a Dios Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Él Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Él Viva el Rey, Viva el Rey Viva nuestro Salvador Viva el Rey, Viva el Rey Viva nuestro Salvador Aleluya, Aleluya, Aleluya ¡Aleluya! 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 Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro salvador! ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro salvador! ¡Aleluya! 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 ¡Amén! ¡Aleluya! 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 ¡ ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Aleluya! 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 ¡Amen! ¡Viva nuestro Salvador! 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 ¡ Seguimos, seguimos, perdiste, no vives Viva el rey, viva el rey, viva nuestro salvador Música Fuerte los aplausos